Hola a todos, ¿cómo están en sus casas? Yo soy Mera de la Rosa y quiero darles la bienvenida al octavo encuentro de mujeres de música peruana. Los voy a acompañar entre hoy y mañana en este magnífico evento diseñado para entretenernos a todos desde nuestro hogar. Y quiero comenzar contándoles de qué se trata este super evento. El Encuentro de Mujeres de Música Peruana nace en el año 2013 como propuesta de la agrupación Ambiente Criollo, para brindar un espacio de expresión, difusión y apoyo a la mujer música que se encuentra con barreras y dificultades para hacerse camino dentro de un ambiente musical liderado mayormente por varones. En sus inicios, el encuentro se destacó por reconocer a las intérpretes, compositoras y músicas del Perú que han aportado mucho en el desarrollo de la música. Sin embargo, año a año, el objetivo del encuentro ha ido creciendo y promoviendo la sinergia entre las diferentes intérpretes y bandas conformadas por mujeres, quienes demuestran versatilidad, creatividad, conocimiento y destreza, convocando así experimentadas y nuevas generaciones de culturas musicales en el Perú. En el 2020, se planificó realizar la octava edición del Encuentro de Mujeres de Música Peruana, evento que se desarrollaría del 8 al 14 de marzo y que por primera vez planteaba además de las presentaciones musicales en el formato de concierto, una serie de actividades formativas como talleres, clases maestras y conversatorios. Sin embargo, como consecuencia de la propagación del COVID-19 en nuestro país, en la medida del gobierno peruano, de decretar estado de emergencia nacional e inmovilización social obligatoria, se tuvo que cancelar toda actividad cultural. Hoy tenemos el gran desafío de pensar, proponer y accionar dentro de esta coyuntura para seguir trabajando y promoviendo espacios de cultura que no deben perderse y en nuestro caso particular, virtualizar este espacio. Por ello, queremos presentarles el octavo Encuentro de Mujeres de Música Peruana, edición virtual. ¡Bienvenidos! Vamos a dar inicio a este gran evento con una grande. Le voy a contar un poco sobre ella. Ella es actriz, educadora y directora de teatro peruana. Forma parte del Grupo Cultural de Creación Colectiva Yuyashkani desde 1978. Es una mujer reconocida internacionalmente por su compromiso por los derechos humanos y la defensa de la mujer a través del arte y la educación. Y hoy nos trae el cuento objetivo mito. Con nosotros, Ana Correa. Cuentan que a un joven se le había terminado el tiempo acordado para encontrar compañera y tenía recelo de regresar a su comunidad porque sabía que todos se burlarían nuevamente de él. Los sapitos empezaban a cantar, dando la bienvenida a las primeras oscuridades de la noche. Cuando de repente escuchó... Pensándolo bien, dijo, prefiero las burlas a los colmillos de un otorongo. Se disponía a regresar por la trocha cuando de repente apareció una joven. Era realmente hermosa y vestía de una manera muy extraña, pero bella, totalmente distinta a las ropas de fibras de árboles que vestían su madre y su hermana. ¿Qué haces andando de noche? Le preguntó ella. Me hice tarde buscando compañera, pero ya estoy de regreso. Por lo que veo, no tuviste suerte. No, y ahora todos se burlarán de mí. Nadie se burlará de ti si aceptas que yo sea tu compañera. ¿Cómo no iba a aceptar lo que ella le proponía? Feliz se colocó a su lado y empezaron a caminar por la trocha camino a su comunidad, alumbrados por el resplandor de las luciérnagas que ella... ¿Qué clase de mujer eres tú que come luciérnagas? Son muy ricas. ¿Quieres? No, gracias. Y así, todo el camino. Cuando llegaron a su comunidad, encontraron su cabaña. Entraron sin hacer ruido. La madre y hermana del joven dormían plácidamente dentro de sus mosquiteros. Él y ella sigilosamente se metieron dentro de su mosquitero y se amaron durante toda la noche. En medio de besos y abrazos, ella le confesó que había sido enviada por Oshiluna y que la luz de Bar y el sol la haría perder su figura humana. Si quieres conservarme a tu lado, tienes que esconderme antes que llegue el día y no revelarle a nadie mi secreto. El joven totalmente enamorado aceptó. Cerca del amanecer, ella pidió permiso para salir de la cabaña y al rato regresó cargando un poquito de algodón silvestre y un atadito de palitos diminutos. En eso entró el primer rayo de Bar y el sol por el techo de la cabaña y el joven vio cómo le caía el rayo a ella y ella iba perdiendo su figura humana, convirtiéndose finalmente en una zapita. Con mucho cuidado la cogió y la colocó dentro de una olla vieja que había en una esquina y allí la puso. Desde aquel día, la vida del joven cambió completamente. Estaba pendiente de la olla. No sales a buscar compañera, le decía su hermana. ¿Cómo vas a encontrar una compañera si no haces nada? Si no haces nada por salir nuevamente y buscarla. Así le decía y le decía su hermana y él respondía con pequeños rugiditos y soniditos, tratando de que ella no se diera cuenta de algunos ruiditos que salían de la olla. Un día empezó a salir de la olla un tejido. Por suerte estaba solo. Lo recogió asustado y lo escondió dentro de su mosquitero. Pero ese fue el primer tejido. Luego cada día empezaron a salir y a salir de forma incontenible los tejidos. La hermana, absolutamente intrigada por el extraño comportamiento de su hermano, esperó un descuido de él que saliera de la cabaña para ir al río y bañarse. Y ella entró dentro de su mosquitero. ¿Y cuál no sería su sorpresa? Cuando encontró todos esos tejidos llenos de colores, tan bellos, tan suaves. ¡Ay! Y con ellos en la mano corrió a preguntarle a su hermano. Ahora sí me cuentas de qué se trata. Y él fue obligado a revelarle su historia. La hermana todavía sin creería sin creerle nada. Agarró la olla, la destapó y ¡ah! ¿Cuál sería su sorpresa? Quedó muda cuando encontró a la zapita hilando el algodón en el uso que hacía girar sobre una vasija con ceniza diminuta y luego tramaba el algodón con la urdimbre de hilos que tenía ataditos en su cintura. Si guardas el secreto, te haré lindos tejidos para que reemplaces tu falda de fibra con mis telas. Pero si divulgas mi secreto, solo conseguirás alejarme de mi amado y tú lo perderás todo. La joven juró guardar el secreto y dejó la olla en su cistio. Desde ese día cambió sus faldas de fibra para vestir los hermosos chitontes y racotes de algodón que la zapita le proporcionaba. La madre quedó deslumbrada al ver el aspecto de su hija y al palpar las finas fibras y la trama de los tejidos y al apreciar las aplicaciones de colores que la adornaban. Sin embargo, la prudencia le aconsejó no preguntar nada. Pero no ocurrió lo mismo con las amigas de la muchacha que empezaron a preguntarle pero dinos, ¿dónde lo conseguiste? Pero ya, cuenta, para ir nosotras, por favor, cuéntanos. Pero ella decidió cumplir su promesa y no contó nada de la extraña tejedora que encontró en la olla en su cabaña. Las amigas urden un plan. Un plan como un tejido de complicada trama para averiguar lo que desean. Preparan abundante masato y comprometen a sus maridos, a sus padres y hermanos para que traigan carne del monte y pescado e invitan a la gente a una fiesta. Y ella como invitada especial. La chica llegó vistiendo unas ropas maravillosas y no solo eso, sino además aretes, collares, pulseras. Durante toda la fiesta, hombres y mujeres estaban pendientes de la homenajeada. Hasta las cosas más simples les parecían extraordinarias. No se cansaban de alabar su belleza, de agasajarla con los mejores manjares y además le entregaban vasijas llenas de masato que ella iba tomando y todos las sacaban a bailar y la aplaudían y la festejaban. Y se canta, se come, se danza, se bebe, se cansa. Y entonces se baila y se come y se toma y se toma hasta que de repente la muchacha empieza a contar. Mi hermano camino por la trocha conoció a una de las hijas de Oxeluna que se hizo mujer pero cada vez que los rayos de bar y el sol aparecen pierde su figura humana hasta convertirse en una sapita que teje y teje y teje y teje y teje. Y así se fue quedando dormida. Las amigas pensaron no ir esa noche a la cabaña porque seguramente la sapita convertida en mujer estaría en el mosquitero de su amado. Pero al día siguiente apenas aparecieron los primeros rayos de bar y el sol la turba de mujeres irrumpió en la cabaña atropellando a la anciana. Ubicaron la olla, se precipitaron, la destaparon y ¡ah! Ya no la encontraron. Solo encontraron el uso diminuto de algodón, la vasija con cenizas en donde hacía girar el diminuto uso y un pequeño telar con el que ella elaboraba los tejidos, pequeñas bolitas de excremento y pepitas de algodón silvestre. Cuando le pasaron los efectos del masato a la muchacha, se sintió abrumada, pero ya nada tenía remedio. Su hermano había desaparecido por el bosque para no regresar nunca más y de repente sintió que sus trajes empezaban a envejecer y empezaron a caer poco a poco convertidas en telas de araña, quedándose completamente desnuda. Su madre vino y le volvió a dar sus ropas de fibras de árboles. La muchacha estuvo triste mucho tiempo, pero mirando la olla y recordando a la zapita, decidió retomar lo que había visto hacer a la zapita. Así que fue, trajo unas maderas, hizo un uso muy parecido, pero al tamaño de sus manos, que encontró en la olla y así empezó a buscar semillas de algodón silvestre y empezó a elaborar el hilo. Al comienzo empezó a sacar un hilo muy delgado y se rompía cada rato, pero luego empezó a parecer uno más grueso, pero tosco, venciendo la fatiga, insiste, practica, hasta que sus dedos le duelen, se embaran, se ponen duros, pero luego empezó a dar masaje a la mano y empezó a probar el tejido, corrigiendo sus dedos y va soltando poco a poco el hilo y así va sacando un hilo fino y parejito que empiezan a brotar de sus dedos y así reproduce el telar a su tamaño. Extiende los hilos, que al comienzo se enredan, pero luego empieza a hacerse experta y va apareciendo la trama y va ajustando las cebras y el aprendizaje fue agotador. La trama se enmaraña, las cebras se arrancan y tiene que desenredar todo y anudar todo a cada instante, pero al fin consigue una primera tela, burda y desigual, pero una primera tela. Perfecciona el telar y se ejercita adiestrando el movimiento de sus dedos y de sus manos y así estimulada por las demás mujeres de su pueblo que empiezan a rodearla día a día, noche y noche va mejorando el tejido hasta que un día después de mucho tiempo aparece esa primera tela. Sí, obra de sus manos y así las otras mujeres empiezan a repetir en sus cabañas lo que la ven hacer y solicita a sus orientaciones para mejorar el resultado, también ellas empiezan a tejer. Así, luego buscan tejidos de vegetales, tierras de diferentes colores para teñir los hilos y con el barro empiezan a fijar la tela logrando hermosos colores y formas. Desde ese entonces, las mujeres, grandes y chicas, ancianas y muchachas, lucen lindas faldas, tapados incomparables, tapados como los que vieron aparecer mucho tiempo antes y vieron salir de la olla donde vieron tejer a la zapita que les envió Osheluna a todas las mujeres Chipibo, Conibo para aprender a tejer. Y no quiero dejar de pasar también este día agradeciendo el apoyo a auspicios de diferentes instituciones y empresas que han aportado en esta iniciativa que promueve la participación de las mujeres músicas en los escenarios en la industria musical nacional. Estos son nuestros apreciadores. Gracias por estar con nosotros. Iber Músicas Ministerio de Cultura Gracias Municipalidad de Barranco Gracias Amnistía Internacional Gracias Movimiento Manuela Ramos Gracias Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán Gracias Centro de Promoción y de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos Promsex Gracias Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú ONAMIA Gracias La Noche de Barranco Gracias Dada Gracias Salamandra Espacio Cultural y de Empoderamiento Gracias Gracias Nido Carrusel de Niño Gracias Rotary Club Barranco Gracias Ratatam Sack I Love Lima Gracias Namasté Gracias Tiempo de Jugar Gracias Feria Ecológica de Barranco Gracias Prodigy Servicios Gráficos Gracias 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 a todos nuestros utilizadores por seguir estando a nuestro lado en este evento.